Muchos psicólogos han estudiado la personalidad de Don Juan Tenorio, pero nadie lo ha hecho desde el punto de vista de 10 centavos. O sea, Don Juan Tenorio frente al problema de no tener 10 centavos para seguir a una dama que después de mirarlo sobre un tranvía. ¿Por qué me necesité reconocer que Don Juan Tenorio sería en nuestros días un pato? No trabajaba, se dedicaba exclusivamente al amor y salvo que fuera rentista andaría toda su vida con las faltriqueras vacías de cuartos y ochavos. Naturalmente este artículo me lo ha sugerido la confesión de un amigo. Caminaba por la calle y de pronto una muchacha se complaceó en mirarlo. Lo miró recatadamente dos o tres veces y de pronto se detuvo en una esquina para tomar el tranvía. Nuestro hombre también se detuvo, pero pálido. No tenía 10 centavos. En ese momento no tenía los 10 centavos indispensables para pagar su boleto y seguir a la amable desconocida. Cuando llegó el coche ella subió y luego se quedó mirándolo con extrañeza de ver que él permanecía como un poste en la ochava, mirándola a desaparecer. Nuestro individuo dejó caer la cabeza sobre el pecho y permaneció ahí, atontado, varios minutos. Había perdido la posible felicidad por 10 centavos. Estaba seguro que había perdido su felicidad. ¿Cómo sería el amor de esa muchacha que lo había mirado tan profundamente? Y he pasado varios días amargado, me contaba. Amargado por la certeza de que mi felicidad estuvo suspendida de ese cabello de níquel que son 10 centavos. ¿Se da cuenta? 10 centavos. Nada más que 10 centavos. Porque si yo hubiera tenido esos 10 centavos, las habría seguido, habría averiguado dónde vivía y quizás, quizás... ¡Ay! ¿Cómo cambiaría mi destino? ¿Qué hubiera hecho Don Juan en nuestros días? Varias son las soluciones que se pueden dar a este conflicto. Yo, de acuerdo a la personalidad del instantáneo apasionamiento, me imagino que Don Juan tomaría un taxi, aunque no fuera dueño ni de 5 centavos, y un automóvil llegaría a su destino. Luego se volvería el chofer diciéndole... Vea, amigo, yo soy Don Juan Tenorio. No tengo plata. Si quiere me fíe. Si no, vamos a la comisaría. Sí. Así me imagino que procedería Don Juan. Esta actitud entraba en su temperamento. El mañana no existía. El futuro tampoco. Hombre absolutamente sensorial, vivía exclusivamente para el presente, con tal frenesí que todo lo que tendía a apartarlo de su fin, lo enardecía aún más. Me han contado que en Estados Unidos, las muchachas y los muchachos costean sus gastos a medias. Esta es una hermosa costumbre, sobre todo para el Juan Tenorio porteño, y especialmente a fin de mes. Y es que en realidad no hay cosa más horrible que el dinero. Mejor dicho, la falta de dinero. Es espantoso. Máxime cuando se va en compañía de mujeres. Es un accidente que le puede pasar a cualquiera. Se encuentra, por ejemplo, con unas amigas o conocidas. Imprudentemente, el hombre que nos sirve de ejemplo, da a entender que no tiene nada que hacer. Las amigas dicen entonces, con su tono más deliciosamente encantador, ¡Qué suerte! Así que está libre. Bueno, entonces nos va a acompañar hasta el centro. De pronto, las catástrofes se desploman sobre nuestro hombre. El damnificado parece estar en un baño turco. Suda a mares. Ensaya una sonrisa de liebre metafísica. Se inclina, palidece, y el cielo se puebla de estrellitas para sus ojos. Dios, de la quietud en que nadaba su espíritu de hombre sin dinero, pasa a los infiernos de la duda. A las vertiginosas cavilaciones. A ese instante terribilísimo en que, como Hernán Cortés, el hombre tiene que quemar sus naves. ¿Y qué naves? Porque no se trata de dinero, sino de monedas. Diez centavos. Siempre los diez centavos. ¿Cómo confesar la carencia de diez centavos? ¿Cómo confesar que no se tiene esos diez centavos, esos pulgarísimos diez centavos que se dan de limosna o se dejan de propina en la mesa de café? Y esto es lo trágico. La mezquindad del asunto. Diez centavos. Nada más que diez centavos. Yo conozco un caso que no vacilo en considerarlo como una posible actitud de don Juan Tenorio si éste viviera hoy. A última hora, un muchacho que tenía que ver una determinada platea de un teatro a su novia, encontróse que al retirar la entrada le faltaban diez centavos. Diez centavos. Sin vacilar, dejó el resto del dinero al boletero prometiéndole volver en pocos minutos y luego se lanzó por los cafés en busca de un conocido. Nada. Pasaban los terribles minutos y todo iba a perderse. Entonces se le presentó todo lo que perdería en una noche así y sin vacilar tomó la postre resolución. Parose en una esquina y cuando vio a un hombre de cara humanitaria que se aproximaba se acercó a él y le dijo Perdone señor, necesito diez centavos. Tengo que verla a mi novia que me espera en un teatro. Son diez centavos que me faltan para pagar la entrada. El otro se los entregó. Insisto que sólo don Juan Tenorio hubiera tenido un gesto así para proporcionarse los diez fatídicos centavos. Don Juan Tenorio y los diez centavos. No. No. El otro se los entregó.